Hermila Galindo Acosta, mejor conocida como Hermila Galindo de Topete, fue una mujer de lucha, lucha de género, por la equidad hombre-mujer, muy adelantada a su tiempo. La verdad, ella desde muy chica huérfana y estudió taquigrafía, mecanografía, telegrafía, fue maestra, periodista, pintora, escritora, una excelente operadora y política. Ella participó incluso, promovió una iniciativa de ley para las reformas del artículo 34 y 35 en el constituyente del 17. Desgraciadamente, pues el machismo de la época no prevaleció en ese tiempo, pero ella siempre, siempre, siempre fue luchadora, ella vio mucho por el interés de la mujer, tuvo bastantes relaciones con grupos feministas del mundo, fue amiga personal de Eva Perón. Ella en 1916 crea la revista semanal, la mujer, la mujer moderna. Recuerdo que me platicaba que en su cama y en su escritorio, siempre tenía su máquina de escribir, mi abuela, siempre. Cuando le propusieron en el Distrito Federal, el Distrito V y el V, en el VIII ella dijo, aquí hay, aquí yo gano, me dijo. Venía con ellos acompañada de alrededor de 400 mujeres en su campaña. Desgraciadamente ganó, pero no le permitieron llegar. Pero ella nunca, nunca declinó por sus pensamientos, por su lucha. Continuó como pintora. Hizo un retrato, una pintura al óleo, a tamaño natural del presidente don Melutiano Carranza Garza. Fue invitada por el grupo antireleccionista Abraham González y en 1916 fue la oradora oficial para el recibimiento al ejército constitucionalista. Ella escribió dos libros, el presidenciable, que era el general Pablo González y la doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Ella en 1916 lo escribió y en 1917 fue el libro de presidenciables que se refería al general Pablo González. Su legado es reconocerla como inspiradora de los movimientos feministas actuales, así como difundir su legado entre quienes no estén enteradas. Pero ella batalló mucho, trabajó bastante y se preparó para afrontar y seguir sus ideales. Mi abuelo, don Miguel Enrique Estopete Vivar, era un hombre culto. Al conocerla, le llevaba serenata y le cantaba. Mi abuelo le cantaba. Y mi abuela pues estaba dedicada, como buena política, estaba dedicada a lo suyo, a lo que le gustaba y a la lucha. La lucha de género y la equidad. Ella decía, bueno, si nosotros tenemos nuestros derechos, nuestros deberes, como si hay un delito, si hay una infracción, pagamos impuestos, igual que los hombres, trabajamos a la par. Muchas mujeres laboramos aún. Dicen, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Si hay unos deberes, ¿por qué los mismos derechos? Ella siempre fundó mucho eso. En 1953, siendo presidente de la República, Adolfo Tomás Luis Cortines y mi tío, Roseno Topetti Báñez, él era teniente coronel, contador y político y líder de la Cámara de Senadores. Y el presidente, Luis Cortines, era mayor, de ejército también, contador y político. Entonces, eran muy amigos, eran muy amigos. Y en 1953, él le pide el favor a mi tío, Roseno, que inviten a Doña Hermida Garino Acosta a desayunar a Paracio Nacional. Fue la fecha en que están desayunados los tres y de repente llega un ayudante y le entregó una tarjeta informativa al ciudadano, al primer magistrado. Y la ley se levanta y va a decir que mi abuela y le dice, Hermila, en este momento el Congreso de la Unión reconoce el derecho al voto de las técnicas y a ser votadas. Tu lucha de tantos años ha fructificado. Dice mi abuelo que cuando llegó, así, que fue un momento muy importante para mi abuela. Estaban nomás los tres. Es un orgullo para la familia, Doña Hermila Garino. Y el propio presidente, Luis Cortí, tiene la nombra la parlamentaria de México. En 1955 vino los primeros sufragios. Mi abuela, si hubiera vivido, lógico, hubiera sido candidata a un puesto de elección popular. Téngalo por seguro. Bueno, pues es que fue una mujer excepcional, una mujer que nunca aflaqueó, una mujer que fue firme en sus convicciones, en su forma de pensar, de conducirse. Y el hecho de que vaya a aparecer los billetes de mil pesos, pues es un gran orgullo. Y no cualquier familia tiene ese honor. Es un honor para nosotros el que ella aparezca ahí. Repito, no todas las familias tienen ese privilegio de decir, ella es mi abuela. ¿Verdad? ¿Y quién fue mi abuela? La precursora del feminismo en México. Y muy ganada, con mucho orgullo y con mucho trabajo y dedicación.